Aquí estamos, presidente, su magisterio, el magisterio de Chávez, el magisterio de la patria de Bolívar, firmando esta séptima convención colectiva. Felices están las maestras, los maestros. Nueve organizaciones sindicales estuvieron presentes en esta negociación. Todos pusieron los intereses de la patria por encima de cualquier interés particular, grupal, partidista. Los intereses de los maestros y las maestras de esta patria por encima de cualquier otro interés. Y hoy estamos viendo el fruto. Hoy está entregando, bueno, la comisión que participó tanto las organizaciones sindicales como del Ministerio del Poder Popular para la Educación, del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Están haciendo entrega de esta séptima convención colectiva. De las siete convenciones, cinco se han aprobado en revolución, presidente. Y además, esta convención tiene algunas particularidades. En primer lugar, hay que reconocer, las organizaciones sindicales no se sumaron, como lo decía uno de sus dirigentes al principio, a la crisis, a fomentar la crisis, sino a buscar los buenos términos, la conciliación decente con el gobierno legítimo para darle beneficio y para darle futuro a los maestros y a las maestras de este país. Organizaciones sindicales conscientes. Organizaciones sindicales que actuaron de manera unitaria y a pesar de cualquier diferencia ideológica, bueno, hemos logrado una extraordinaria contratación colectiva para todos los maestros y maestras, para los pensionados, las pensionadas. Y además, contamos con algunas novedades. Usted bien lo decía, presidente. El Mercado Obrero para el Magisterio. La gran misión Viviendo Obrera para el Magisterio. Los maestros y maestras. Articular un gran sistema de protección social de nuestros maestros y de nuestras maestras. La educación, la alimentación, la cultura, la vivienda, la salud, garantizados por el gobierno revolucionario, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De verdad que nos sentimos muy orgullosos. Aquí nos están haciendo entrega. Aquí hay dos ejemplares de la convención colectiva. Nosotros, bueno, inmediatamente al salir de aquí le haremos entrega al presidente Nicolás Maduro del ejemplar que le corresponde y él orgullosamente lo va a recibir porque él también es un obrero, él es un trabajador de esta patria y él fue el primer interesado, como lo fue siempre el comandante supremo, Hugo Chávez, en que ustedes tuvieran los mejores beneficios para el futuro y para garantizar la educación de nuestros niños, de nuestras...